Hoy aquí vamos a tener una clínica médica gratuita para los damnificados de Jojuta. Por lo que sé, va a haber acupunturistas, va a haber dentistas y va a haber doctores generales. Aunque no hayamos dormido mucho, pero aquí estamos. Estamos aquí en lo que le llamamos la Alameda de Jojutla, fue ocupada como un albergue durante más de cuatro meses por gente que perdió absolutamente todo. Se ha convertido en un semillero de lucha personal y hasta emocional para poder salir adelante de esta situación. Mi esposa me dijo que iban a venir unos doctores y ya quise venir. Me duele la rodilla, excelente, del trato y toda la atención muy bien. Y son buenos médicos, son como especialistas, vienen lo mejor de lo mejor. Me inyectaron, me inyectaron y me dieron medicina para el dolor, se dolean. Siento que me va a ayudar. Sentí un piquetito muy leve, no me duele tanto. Ya las agujas me las quitaron, no me di ni cuenta. Ya no siento tanto dolor. La población recibe con mucho agrado, con mucho amor, pero también con mucha esperanza tzuchi, porque sabemos ya del tipo de labor que están haciendo. Yo ya no me querían aguantar las rodillas, ya no podía caminar bien. Y me inyectaron, me inyectaron en el hombro derecho. Son muy amables, muy buenas personas todos. Y la atención médica, especialmente para mí que soy pobre. Y gracias a esta fundación, lo obtuve gratis. Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar a nuestra familia, no vamos a poder ayudar a nuestra ciudad en un proceso de reconstrucción que es muy necesario para cada uno de nosotros. Por eso este tipo de jornadas son importantes. Ojalá eso haya siempre, en todos lados, en todo el mundo y que sea recíproco. Yo tengo fe de que voy a poder caminar bien con las inyecciones que me pusieron, porque ya siento efecto de ellas. Nos dan vida con todo. Me atendieron muy bien, estoy muy contenta. y agradecida con ustedes porque les han permitido venir a este pueblo a darnos su ayuda y su enseñanza, lo que ustedes aprendieron y nos lo están dando. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables.